Hoy me encuentro con unos invitados especiales y es que me vienen a dar una buenísima noticia. Ellos son Katia Martínez, quien es artista, y el licenciado Fran Bado, director de la Escuela Célex Holiday Inn. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias a Canal 2 por permitirnos estar aquí presente en este maravilloso programa. Claro que sí. Y nos vienen a dar un notición, pero quiero que ustedes sean los que den la primicia. Bueno, el día de hoy venimos a invitarles a un especial de Gloria Estefan que vamos a tener este jueves 17 de marzo en el Hotel Holiday Inn a partir de las 7 de la noche. Sí, ya saben ustedes que Gloria Estefan fue galardonada a Grammys, también fue mejor artista femenina y galardonada también a la mejor canción. Es una artista reconocida mundialmente y ahora en la voz de Katia va a ser representada. ¿Quién es Katia? Se preguntarán. Katia es una cantante que ejerce hace 20 años esta carrera y el día de... ¿Qué día es que va a ser el evento? El jueves 17 de marzo. El jueves 17 de marzo nos va a deleitar con su preciosa voz. Bien, bueno, cabe resaltar, don Frank. Bueno, tenemos el Salón Huehuense, ¿verdad? Que se va a vestir de gala con recibir a Katia este jueves a las 7 de la noche, donde la gente podrá disfrutar, contagiarse la música de Gloria Estefan. Sí, claro. Poder bailar también si quieren levantarse de la cena. Así es. El día jueves me dijo a partir de las 7 de la noche. Exacto. ¿De las 7 en adelante o hay algún...? De las 7 en adelante. Las 7 en adelante. Ah, qué bonito. Para poder llegar así uno con su pareja o tal vez con amigas y poderse tomar unos vinitos y relajarse, escuchar esa música que lo traslada a uno, ¿verdad? Sí, vamos a tener una copa de vino de cortesía del ingreso. Vamos a tener también promociones en vino espumante, en bocadillos, digamos, para que la gente pueda disfrutar de una gran noche. Claro que sí. Y disfrutar de ese show de Katia que lo tenía preparado, que va a estar espectacular, ¿verdad? Que ya es la segunda vez que hacíamos con esta empresa también este tipo de show y ha sido excelente, realmente. Me parece impresionante la idea de poder volver, ¿verdad? Porque uno se traslada con ese tipo de música. Exacto. Y qué bonito de que alguien de Nicaragua pueda interpretar lo que es Gloria Estefan, que es una gran artista famosísima, y pues que Holiday Inn siempre está innovando, trayendo nuevos talentos, buscando que la gente pues tenga una manera sana de divertirse, de poder hacer algo bonito, ya sea en familia, ya sea en pareja, ya sea con amigos. Esto se va a dar a cabo, me dijo, el jueves a las 7 de la mañana. Ya los boletos los tenemos a la venta en el restaurante, el hotel Holiday Inn, que es el restaurante Amphora, a un valor de 12 dólares. O sea, realmente es accesible, es un show para que todos disfruten, y como decía, vamos a dar una copa de vino de cortesía para que ingresen, digamos, y se pongan a disfrutar ese show que nos va a brindar Katia. Exactamente. Exactamente. Ay, súper bonito, me encanta la idea para que todos ustedes puedan llegar a disfrutar ese día, se puedan dar gusto, incluso pueden llegar solos, porque a veces es bonito estar un momento y regalarse ese momento, no específicamente uno tiene que llegar acompañado, hay momentos en los que uno simplemente quiere estar consigo mismo y consentirse. Nos pasa a las mujeres, por ejemplo, cuando vamos al salón de belleza, etc. Y sería muy bonito que ustedes pudiesen llegar. Yo voy a ver que sí, que sí puedo, con muchísimo gusto, llegar, si no me toca trabajar. Cuéntenos algo más sobre el concierto. Tenemos músicos invitados, creo, y una escuela de danza, ¿no? Sí, sí. Un grupo de danza. La compañía de salsa Nicaragua nos va a estar apoyando ese día, porque esto no es simplemente un concierto, es un espectáculo, es un show que nosotros queremos darle. De por sí, este es el segundo concierto de un proyecto, de Simón Proyecto, si no me equivoco, aquí en compañía de Camaleón Producciones, que se llama Sala de Concierto. Entonces, este es el segundo concierto que se hace en el Hotel Juli de Inque. Siempre nos presenta sus instalaciones de lujo para que nosotros salgamos de ese concierto común, que solemos ir a un lugar aquí, ¿verdad? Y estar sentados y tal vez la bulla del entorno pasan los meseros y eso. Y este es un concierto un poco más privado, en un lugar seguro, en un lugar cómodo, en el que uno se sienta como que estamos en el teatro, pero sin estar en el teatro. Ya, es una opción que estamos dando a todos. Estamos claros que se está recibiendo desde una escuela hotelera, ¿verdad? Que todo el personal está sumamente capacitado para poder atender a cada uno de los clientes que llegan de la mejor manera, de una manera personalizada, ¿verdad? Que eso al cliente, pues al final le agrada y queda con las ganas de volver. Así es. La idea es traer ese espectáculo en Nicaragua que decíamos a veces de un lugar donde ir a disfrutar. Exacto. Digamos, como hay en otros países que hay salas de espectáculo donde uno puede disfrutar de un show de excelente calidad. Y este es un show de calidad internacional que está preparando Camerión Producción, ¿verdad? Para Nicaragua. Ya tuvimos el de Pandora también, que fue un éxito, ¿verdad? Ay, qué lindo. Tuvimos alrededor de 400 personas. Pero el de Gloria Estefan me parece increíble. Excelente, claro. Me decía que las entradas las pueden adquirir por medio de... Ya están a la venta en el restaurante, el hotel. Ya estamos vendiendo desde el viernes pasado. Ok. Recordemos que el cupo es limitado, ¿verdad? Que tienen que ir ya pronto a comprar sus entradas para entrevistar su mesa y su espacio para que queden frente a ese barrio. Ah, perfecto. Para que nadie quede de pie. Exacto. Todos estén sumamente cómodos y puedan disfrutar. El Salón Huehuense, uno de los mejores salones que tenemos nosotros es el más grande del hotel. Es una capacidad de hasta 600 personas, pero por el distanciamiento social, digamos, tenemos espacio bastante... El Salón Huehuense, ubíqueme, o sea, yo entro al hotel, está... Al lado de la piscina, prácticamente. Ah, ok, perfecto. Sí, es el más grande. Es el más grande. Sí, me parece perfecto. O sea, que es a nivel del show que vamos a ver. A nivel del show. Me había dicho de que primero va a haber una banda, una... Bueno... Una preapertura, ¿no? Bueno, la verdad que no queremos adelantarnos a la sorpresa que le tenemos, pero sí, pues, la banda que nos va a acompañar es de músicos con trayectoria. Puedo mencionarle algunos porque son 10 músicos y de repente se me escapa uno que otro. Tenemos a Osman Delgado en el violín, a Edwin Rayo en el piano, Marvin Valdivia, Rubén Emilio Martínez, Dani Martínez. Tenemos a dos mujeres en la banda, que es María José Ocarina, que va a estar en la batería, y a Cintia Cordero, que es una trombonista. O sea, eso es un espectáculo. Eso va a ser un espectáculo total para agudizar los sentidos. Sí, ahorita que estamos... Porque yo siento que la música a uno lo traslada y lo relaja y lo hace sentir, porque la música tiene vibra. Así es. Y eso es muy bonito. O sea, a mí, por lo general, yo soy más de música y me gustaría mucho llegar a compartir. Al igual que me imagino que los televidentes, si tal vez se animan, pueden hacer las reservaciones. Bien pueden llamar también, ¿verdad? Llamar y pre-reservar, digamos, porque la idea es que lleguen y compren y ellos seleccionen la mesa que quieran. Ok, ¿y a qué números están disponibles ustedes para que puedan llamar? 22-55-60-10. Recordemos que no perdamos la oportunidad de este espectáculo para las Pandoras Todo Mundo. Y se repitan las Pandoras porque realmente fue un espectáculo fuera de serie, igual va a ser el de esta noche, ¿verdad? Del 17. Sí, y no tengo dudas. Y no nos perdamos porque realmente son espectáculos que no volveremos a ver. Ok, les agradezco a ustedes por traernos esta grandísima información para todos los nicaragüenses. Y muchísimas gracias por estar aquí. Yo voy a pasar con el chef para ver qué nos está preparando y por qué parte de la cocina va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!